No se nos admitirá que la vamos a pasar sentado. Si yo puedo bajar. Si, porque la puesta la vamos a bajar allá. O se pueden caer en un camino sentado. Lo que pasa es que yo voy a ir porque me duele... ¿Y te vas a bajar vos? Si. ¿A dónde? Ay, Néstor te da. Si, Néstor. El que es pobre no tiene dinero. Pedro. Pedro. Yair. 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 Clemente. Clemente y Juan. Clemente y Juan. Clemente y Calzón. Cristo tiene mucho. Piñ citation. Aqu'tiles decursos. 取res de las costas. Veo. No. Ao are you. Apame. No.